Música Algunos consejos para el ahorro del agua son Estemos atentos a posibles fugas que existan dentro de la casa. Si las hay, deben de repararse a la brevedad posible. Revisemos y siempre cerremos bien las llaves. Un grifo o llave mal cerrada o defectuosa puede gastar hasta 24 litros de agua en un día. Cuando abramos el tubo, evitemos hacerlo con toda su potencia para evitar el desperdicio. Si regamos el jardín, hagámoslo durante las noches o en la madrugada. Ahorraremos agua y las plantas absorberán mejor el líquido. En época seca, evitemos lavar en casa los vehículos y las aceras. Y de requerirlo, usemos la menor cantidad de agua posible. Pero no se trata solo de ahorrar agua. También es necesario ahorrar en el consumo de electricidad en nuestras casas. Por ello, le ofrecemos los siguientes consejos. Use adecuadamente el refrigerador, colóquelo lejos de fuentes de calor, revise constantemente los empaques y no le introduzca comidas calientes. A la hora de cocinar, utilice ollas del tamaño del disco. No hierva agua en ollas. Use el microondas para calentar porciones pequeñas. Y en la medida de lo posible, usar el calor residual tanto de las ollas como del horno. Si tiene ducha de agua caliente o calentador, sea breve. Cierre la llave cuando se enjabona. Evite tener las luces encendidas si no las necesita. Use bombillos de ahorro de energía. Tecnología LED, preferiblemente. Lave en tandas completas de ropa. Aproveche el calor del sol. Seleccione adecuadamente los ciclos de lavado y de secado. Use televisores y monitores eficientes y apáguelos cuando no los esté usando. Y si por tiempos prolongados no va a usar la computadora o impresora, apáguelas. Ajuste el brillo de su monitor y utilice el modo suspender. No use el modo refrescador o protector de pantalla, ya que eso hace que el monitor siga consumiendo electricidad. No deje cargadores de celular o cámara conectados a la red eléctrica cuando no se estén usando. Podemos utilizar regletas electrónicas para apagar y encender algunos equipos y así evitar el consumo fantasma en esos aparatos. Recuerde que ahorrar agua y electricidad es un asunto de conciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!